Mis amores, bienvenido una vez más a este de tu canal NovelasRD Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, activa la campanita y me des un buen like Ya que así llegamos a más personas y sin más que decir, comencemos En tu novela favorita, El Amor Invencible, vemos un capítulo muy bueno Pero como ya lo viste en el romance que te acabo de mostrar Pudimos ver como al parecer Columbo está bastante molesta con Gael Después de saber la noticia de que Leona será la nueva asistente de Gael Debido a que, como ya lo vimos en el capítulo anterior Leona prácticamente controló toda la situación Cuando el pequeño hijo de Gael y de Columbo estaba muy mal de salud Además, veremos como después del reclamo de Columbo Gael le dirá que lo mejor es que firmen el divorcio inmediatamente Por otra parte, veremos como Ranser no estará nada tranquilo Hasta no saber quien en realidad es Leona Bravo Por lo tanto, la mandará a investigar Y posteriormente veremos como aparecerá en la casa de Leona Diciéndole que ya sabe toda la verdad acerca de ella ¿Será que habrá descubierto que Leona es Marena? Por otra parte, veremos que será lo que pasará ahora que Columbo se enfrenta a Leona Déjame tus opiniones abajo en la caja de comentarios Además, suscríbete a este tu canal de NovelasRD Y es para no perderte de ninguno de los próximos avances De esta impactante telenovela El amor invencible Que tengas una excelente noche Este es tu canal de NovelasRD Hasta luego